La fe por la cual vivo. La fe revelada en las obras. 19 de abril. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2.18. La parte que le corresponde cumplir al hombre en la salvación del alma es creer en Jesucristo como el perfecto redentor y creerlo no por el testimonio de algún otro hombre, sino por sí mismo. Cristo imputa su perfección y justicia al pecador creyente que no continúa en el pecado, sino que se aparta de la transgresión para obedecer los mandamientos. Mientras Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador por los méritos de Cristo, ningún hombre puede cubrir su alma con el manto de justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. El apóstol Santiago vio los peligros que implicaría la presentación del tema de la justificación por la fe y se esforzó por demostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Presente el ejemplo de Abraham dice, no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta en las obras. Una fe genuina produce obras genuinas en el creyente. La fe y la obediencia obran una sólida y valiosa experiencia. La fe que no obra por el amor y no purifica el alma no justificará a ningún hombre. Necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean y que impiden que resplandezca la luz del amor de Dios y el crecimiento espiritual. Nuestra fe debe ser prolífica en buenas obras porque la fe sin obras es muerta. Esto fue la fe por la cual vivo página 117 Dios te bendiga.